En muchas oportunidades llevan pacientes a nuestro consultorio preguntándonos si hemos tenido alguna experiencia en cirugía reconstructiva. Primero tenemos que puntualizar qué cirugía reconstructiva, reconstructiva y qué cirugía reparadora que no es lo mismo. Cirugía reconstructiva es cuando reconstruimos completamente, volvemos a construir una estructura y reparar es solamente una parte. Cuando se daña una parte de la estructura nosotros reparamos, pero en cirugía reconstructiva sí hemos tenido una experiencia y muchas experiencias y la más representativa de todas recordamos nosotros un paciente que fue agredido y literalmente le extirparon, le sacaron totalmente la punta de la nariz. ¿Cómo poder resolver eso? Entonces hemos tenido que pasarnos horas y horas en sala de operaciones haciendo una serie de procedimientos. Lo que se realizó en este caso fue sacar piel de la frente a través de un procedimiento que se conoce como colgajo de traslocación, sacar pedazo de piel adosada a un pedículo que es la arteria frontal que la tenemos acá para como una especie de puente llevar la piel hacia la zona de la punta de la nariz. Tuvimos que modificar la técnica para simular las alas de la nariz y la columnela. Nos topamos con otro problema, que el paciente quedaba sin punta prácticamente, solamente con una cubierta de piel. Entonces optamos por sacar cartílago de la concha auricular para darle esa forma, devolverle un esqueleto a la punta de la nariz que por excelencia es cartilaginosa. Entonces fue así como logramos un resultado de una punta nasal que se acercaba pues no a un 100% pero por lo menos un 70, 80 o 90% a lo natural. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, una de las tantas experiencias que nosotros tenemos en cirugía reconstructiva. Nos da grandes satisfacciones, redunda mucho en el ánimo del cirujano plástico y que verdaderamente fue algo que a todos, sorprendió a todos en sala de operaciones cuando nosotros conseguimos ese resultado. Soy el doctor Orlando Placeresi, cirujano plástico, experiencia al servicio de tu belleza.